hola amigos les habla luis coin master ahora les vengo con esta preciosura de moneda esta esta es la que les voy a enseñar del 2016 esta moneda es se llama celtic y es de la misma serie de mandala art de tres onzas y vale ahorita 1149 con 95 centavos ustedes la pueden hallar en ebay aquí en coin master 83 o en el website que está abajo en mi descripción ahí las encuentra más barato o si me llaman mejor bueno les voy a enseñar la moneda se fija mandala 2 celtic así se llama esto viene con muchas cajitas vamos a sacarla solo estoy con una mano porque yo estoy grabando con mi teléfono les vamos a ver cómo le hacemos aquí está mire armin está este banco de este armin es de francia esta es la avenida y ese es el website de ellos pero pues ellos no venden este como les digo menudeado sino que solo por bastante ok aquí viene en otra caja así es es como no creo que sea de cuero sino que es como de plástico ok vamos a abrirla mire qué chulería de máquina esta jodincho vamos a sacarla y en realidad creo que es esmeralda déjeme ver qué es lo que dice aquí qué es lo que trae insertado ahí es algo este es algo lo que traen ahí vamos a ver si dice algo porque aquí está lo que dice el certificado este es el fijo este es el es las especificaciones de esta moneda la el país se llama fiji el valor de la moneda 10 dólares el año 2016 el material puede decir ve la pureza es cero perdón punto 9 9 9 9 el peso pues ya sabe que son tres onzas o noventa y tres punto tres gramos diámetro 50 miligramos lo el grosor es 5 milímetros perdón miligramos digo yo en milímetros 5 milímetros y el diámetro es de 50 milímetros el cual y el cómo se llama pues lo que tiene encima la moneda es antique finish también es como un acabado viejo así no sé cómo se llama en español el antique finish pero ok él son 500 piezas en el mundo y traen números las monedas y pues este fue el diseñador renato saez ahí está mire esto viene con malachite stone eso es lo que viene eso verde que está ahí es malachite no sé qué será vamos a ver si la puedo sacar de de la de la cápsula de un minutito uno esto está duro está súper duro no 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 lo voy a poder sacar vamos a tener que hacer el videíto así encima oh my god que feo se puso esta cámara ok ahí están viendo ok ya se arregló esta cámara es loca no sé qué le pasa ahí está mire como que si es lindo el diseño esta este este mint siempre saca monedas raras vaya ahorita ya sacó la de 2019 que se llama conic conic algo así uh bien raro bien rara yo la tengo en venta también pero no ha salido todavía sólo está en pre-orden ahí yo le voy a hacer ahí cuando salga yo les dejo les pongo un videíto para que ustedes lo miren así es esta moneda atrás y que trabaja sólo con una mano está feo tengo que buscar alguna cámara que esté pegado en él en el en el en la computer o algo porque no me está dejando hacer bien las cosas aquí está mire el otro lado de la moneda sale el escudo de fiji 2016 10 dólares y puede saber que irá ahí en otro idioma 3 onzas bueno vamos a empaquetar la de nuevo viene en la cajita viene bien identificada mire acá dice armin y es como esponja dito vamos a poner de nuevo el certificado ya cuando está en la caja ya queda así 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 y no más que chulada se cierra y hasta la vuelo uy qué rico huele ese plástico jajaja perdón ok la voy a empaquetar de nuevo es que te digo trabajar sólo con una mano está feo así viene esto y ya y ya eso da todo entonces esta esta moneda que les acabo de enseñar es la segunda moneda en la serie aquí está eh es la segunda moneda en la serie y pues eso es todo por ahora mis amigos yo les sigo haciendo videos síganme síganme y manito arriba vaya que dios los bendiga y nos miramos en otro video cualquier cosa déjenme sus comentarios cualquier cosita que no les guste o algo déjenme comentarios y yo trataré de hacer algo vaya si no les gusta tal vez la imagen pues déjenme saber o no les gusta algo algo o alguna idea como les gustaría ver las monedas también déjenme ahí el caso sus comentarios valen ok así es que ya saben cualquier cosa o están interesados o en comprarlo llámenme vaya a mi website mándenme un email o comente y yo después le mando un texto para atrás no hay problema esto es así mi hermano vaya que dios los bendiga nos vemos en otro video bye no hay no hay no hay